Web TV, tu conexión con la medicina. También nos va a explicar el especialista cuándo podemos ocupar la ultra. ¿Qué nos pudiera decir? No sé quién va a tomar la batuta. Explicarnos toda esta sección de radiología acá en el centro de scan. Bueno, mucho gusto. Vamos a explicar un poquito los usos de la ultra. Ultrasonido sirve generalmente para ver estructuras de tejidos blandos. Estamos acostumbrados a ver lo que es el abdomen, las partes blandas del cuerpo, los riñones. Pero en este caso vamos a hacer un examen especial que es de una parte de músculo esquelético. En este caso es el hombro. En el hombro vamos a ver más que todo lo que son los ligamentos y tendones para ver cómo está el estado ahorita de ellas, dado a cierta sintomatología que tiene nuestro pacientito ahorita. Bueno, en el centro de scan tenemos una gama de estudios de gabinete entre los cuales tenemos radiología, ultrasonografía, tomografía y resonancia. En esta ocasión el paciente consulta porque presenta dolor y limitación a nivel del hombro a consecuencia de un traumatismo. Entonces acá hemos indicado una ultrasonografía para poder ver tejidos blandos y parte del esqueleto. Entonces en este momento el médico radiólogo está haciendo un rastreo. ¿Nos podría decir qué es lo que está viendo en este momento? En este momento estamos viendo lo que es el ligamento de un tendón que conocemos como el bíceps. Por todo es conocido, el tendón discurre aquí por el hombro y es importante su visualización. Podemos ver cambios inflamatorios en él cuando hay algún problema, pero en este caso se ve en perfectas condiciones. Aquí lo estamos viendo, lo vamos a señalar con unas flechitas. Esa estructura redonda que se ve acá y se ve perfectamente. Vamos a ver otras estructuras. Entonces necesitamos cambiar la posición del brazo. Giremos el brazo hacia atrás. Cabe mencionar que este es un estudio inocuo y es indoloro para el paciente. ¿Qué quiere decir inocuo, doctora? Que no va a producir ningún daño a ningún tejido. El especial de este examen es que utiliza ondas de sonido, no utiliza radiación. Entonces podemos hacerlo las veces que necesitemos sin causar ningún efecto secundario en el paciente. ¿Y en el caso de cuando están con una mamá que está en cinta y están viendo al bebé? También puede realizarse las veces necesarias. Como trabajamos con una especie de sonido y recibimos como el eco. Cuando topa con las estructuras, este aparatito emite sonido y cuando topa con una estructura regresa en forma de eco. Y se traduce en lo que es la imagen que estamos visualizando. Entonces es como estar trabajando con sonido, podemos utilizarlo las veces necesarias, ¿verdad? El momento es un poco doloroso por la lesión que el paciente tiene. En uno de los tendones más importantes del hombro que nos sirve para levantar el brazo por encima de la cabeza y estirarlo hacia atrás. Por eso es que él presenta mucho dolor en este momento. No es que el examen sea doloroso, sino que... Entonces este es un examen que es de mucha ayuda para el médico evaluador, ya que acá se pueden descartar ciertas patologías y hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Tenemos una ruptura, digamos que casi de la mitad de un ligamento, de un tendón que se llama el supraespinoso. Lo bueno es que no está roto todo, por eso puede todavía movilizar su hombro, pero por eso duele mucho. Ahora, ya con este examen, el especialista, ya sea el ginecólogo o en este caso el ortopeda, ya tiene un mejor diagnóstico o qué sería, doctor, para que él pueda tomar una decisión. Aquí él ya sabe cuál es la estructura que está dañada, dependiendo de su experiencia y de lo que sea más adecuado, decidirá si es cirugía o fisioterapia, nada más. Aquí en el centro de emergencias. Claro, eso es muy importante, ya que acá, así como tenemos toda la gama de estudios de gabinete, también tenemos todas las especialidades, servicio de hospitalización y de cirugía. ¿Y usted hace estas cosas, doctora? Sí, ahí tendríamos que pedir la opinión también del ortopeda. Bueno, llegamos al final de este interesante reportaje. Yo fui el paciente, el que vieron el hombro. ¿Cuál es el teléfono si uno tiene una emergencia como esta y puede venir a hacerse todos los procedimientos acá en el centro de emergencias? Bueno, nos pueden contactar al 2530-3333 y 2530-3392 para hacer su cita. Perfecto. No importa el día y la hora, todo el año a las 24 horas. Seguimos con más de la web acá en WebTV.